Hola que tal amigos el día de hoy les traigo un review esta vez de la Yamaha C40 es una de las guitarras más populares de la marca y también la más vendida es una guitarra ideal para principiantes e intermedios alguien que quiera iniciar en el mundo de la guitarra en cuanto a construcción bueno sus medidas son las de una guitarra clásica estándar está construida en madera laminada la tapa es de piscia los aros y el fondo son de meranti el puente y el diapasón de palo de rosa y el mástil es de una madera llamada nato es una guitarra bastante liviana y ergonómica pueden observar que tiene un acabado brillante bastante bonito y algo que me gusta es que el mástil tiene un acabado mate lo que la hace perfecta para alguien que está iniciando para que la mano no se resbale tanto ahora voy a hacer una pequeña prueba de sonido para que ustedes puedan escuchar cómo suena este instrumento bien en cuanto a las conclusiones es una guitarra que tiene una relación calidad-precio bastante buena algo que no me gustó tal vez es que trae la acción de fábrica muy alta la altura de las cuerdas viene muy alta lo que la hace un poco incómoda de tocar pero a esta yo le rebaje bueno este hueso y el de acá y ya quedó a la altura perfecta y bastante cómoda haciéndole ese pequeño trabajo ya la guitarra queda de maravilla les recuerdo además que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido háganmelo saber en los comentarios y nos estaremos viendo en los próximos vídeos chao